Música So girl, girl, girl Dime por qué no me llana, ey Yo quiero estar en tu cama Porque todavía no llamas, baby So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey Porque todavía no llamas, baby Baby, por qué no me traña Tu esencia me está matando, eso me daña Recordando, baby, todo lo que hicimos Ojalá te cruce otra vez mi camino, ey Nena, yo sé que pa' ti estoy puesto Si quieres hacemos un comeback y volvemos pa' lo nuestro Por ti todo apuesto Me importa un carajo, baby, lo que diga el resto El resto Te sigo pensando, lo sé ¿Por qué no me llamas, Sanchez? ¿Por qué no me llamas, my girl? Te sigo pensando, baby So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? Te entregué mi cora en un pedazo de tela Ahora tu vela Quisiera que tuviéramos un final de novela Déjeme atrás, baby Todos esos problemas So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So girl, girl, girl Dime por qué no me traña, ey Yo quiero estar en tu cama, ey ¿Por qué todavía no llamas, baby? So go, go, go Dime por qué no me dañas Yo quiero estar en tu cama Porque todavía no llamas, baby